Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxun y vamos a estar con un vídeo un poquito más especulativo y es que yo personalmente al menos, supongo muchos de vosotros también, tras el lanzamiento de Wins of Change dimos ya el EU4 por concluido y el tema es que últimamente a nivel de redes sociales, a nivel de ir dando señales de vida el juego está como prácticamente haciendo lo contrario y sabemos también que mínimo, mínimo, mínimo hasta el año que viene no podríamos ver anunciado el EU5, eso es algo que han reiterado los desarrolladores varias veces entonces vamos a... bueno personalmente como digo han ido sacando cosillas por redes sociales el equipo de EU5 a lo largo de estos meses desde el lanzamiento de Wins of Change, pero ayer saltó una cosa que quizá levantó un poquito más las alarmas sobre una posible futura actualización, quizá nuevo DLC, que sinceramente no tengo tan claro que podría traer un futuro DLC pero el tema un poco de este vídeo es no descartar nada, principalmente porque cuando acabó Crusader Kings 2 en realidad no hubo como mucho bombo y platillo al respecto, simplemente todos asumimos que ya no iba a llegar más contenido con el tiempo, pues así se confirmó por la ausencia de diarios de desarrollo pero en el caso de Europa en el Salis 4, el último DLC es de mayo, ¿no? o sea... perdón, de mayo o de junio fijaros, aquí tenemos los últimos diarios de desarrollo, el último Hotfix se lanzó en junio no hace tanto realmente, estamos en agosto, hace dos meses entonces, quizá el equipo ha tenido ya tiempo de sobra para trabajar en un DLC más ya está el típico de los comentarios diciendo ¿otro DLC de EU4? me cago en la leche no sé de qué hablas, chico o sea, si aquí vemos en la parte de la derecha los DLCs que ha tenido EU4 tampoco son tantos, ¿no? a lo largo de 13 años, wow la verdad que impone bastante respeto yo de hecho, habiendo sido el desarrollo desde literalmente el día 1 en el que hemos estado cubriendo el desarrollo del juego incluso me resultó un poco complicado saber ya qué características pertenecen a un DLC o a otro pero bueno, vamos a comentar ya las últimas novedades que he ido recibiendo a nivel sobre todo de redes sociales el juego en primer lugar, la creación de un canal oficial por el undécimo aniversario del juego creo que he dicho 13 años, antes se me ha ido la olla 11 años, ¿vale? y en este caso, el canal, si nos fijamos, chicos se llama Europa Universalis entonces todo el mundo dijo de hecho nos vamos al tráiler todo el mundo decía en plan este es el canal de EU5, ¿no? fijaros en los comentarios Europa Universalis 5, YouTube Channels me pregunto por qué se llamará Europa Universalis si no Europa Universalis 4 solo que no es un preludio al anuncio en fin, yo creo que obviamente es también una forma de hecho no estoy suscrito, no sé por qué aprovecho para deciros que os suscribéis al canal, chicos al mío y luego si queréis al de Europa Universalis también, ¿vale? aprovecho para decir que curiosamente con la creación de este canal pues lógicamente tratas de acumular un poquito más a la comunidad en un canal lo cual está bien es decir que personalmente igual el resto de creadores de contenido saben algo que yo no sé ¿vale? yo desde luego en este aspecto no sé absolutamente nada, ¿no? de si van a traer algo más de desarrollo o algo así pero bueno esto ya dices ok, el lanzamiento de EU5 está muy lejos ya han decidido hacer un canal oficial como ya tienen Cruiser Kings 3 Stellaris Josefairon todos tienen ya sus canales ¿vale? lo que pasa es que Europa Universalis no tiene y lógicamente lógicamente de cara al al lanzamiento de un posible contenido o de cara al anuncio del EU5 pues lógicamente quieres tener un un contenido, ¿no? esto fue por cierto un anuncio de un peluche de un una especie de pingüino si no me equivoco a ver si tenemos por aquí el EU5 en el Stellaris veremos por no muy lejos el anuncio estoy bastante bastante seguro pero bueno luego también han tenido como una noche de streaming de chicas que creo que esto se hizo el año pasado también por el aniversario en fin que están haciendo como cosillas fijaros aquí está el peluche ¿vale? creo que lo puedes comprar es como un mosquetero un bicho mosquetero la verdad que está gracioso no me malinterpretéis y bueno luego en el canal este han ido subiendo varios vídeos uno de anuncio uno de así reminiscente de la Grandeslan y este creo que es una canción de Chewisot con ah bueno es de todos los creadores de contenido se llama Accidente de caza que yo creo que a día de hoy junto al al evento del employo burocrático son los eventos más infames que han que han estado presentes en este juego de Paradox bueno en fin no vamos a pasar por esto ¿vale? pero que sepáis eso que hay un canal ¿no? y fijaros en lo que decían que nos iban a introducir en el canal ¿no? todo el contenido planeado para el canal principal charlas de desarrolladores charlas de desarrolladores del EU5 del proyecto del proyecto Tinto chicos no puede haber proyecto Tinto el proyecto César no puede haber hasta que anuncien oficialmente el EU5 como tal y eso como digo hasta el año que viene pues han dicho que en teoría no iba a pasar pero siempre puede haber sorpresas ¿no? luego tráiler tráiler y gameplay tráiler y gameplay ¿de qué? ¿no? si el juego si el EU4 ya ha concluido su desarrollo ¿de qué vamos a ver tráiler y gameplays? ¿no? si no es quizá de algún DLC más podcast pues estos son charlas de audio lógicamente documentales temáticos de historia esto lo hace mucho el Cruiser Kings 3 que por cierto echadle un vistazo al canal mira por el Cruiser Kings 3 y aquí te sale de todo menos el canal oficial pero bueno si consigue mira alza aquí en el canal oficial del Cruiser Kings 3 pues han subido como varios documentales relacionados con el contenido del nuevo DLC que están bastante chulos entonces en este aspecto pues es típica cosa que puede molar ver introducida en el canal ¿no? llego a los del CK3 en concreto son de los que más me gustan y más ¿no? y más pues quizá algún día aparezca Traxum ahí ¿no? en fin contenido más regular pues consejos de jugabilidad y mini tutoriales vistazos a eventos de hechos de la comunidad luego nos van a destacar naciones también en plan decirte hey mira que divertido es jugar con yo que sé Aku Koyunlu ¿no? y bueno distinto contenido divertido relacionado con el EU4 con el bueno con Eurobrensalis con la marca entonces bueno el tema es que tiene pinta de que tienen bastantes cosas planeadas ¿no? de cara a este a este canal esto es por un lado ¿vale? esto es algo que quería mencionar ahora vamos a hacer lo que más me ha llamado la atención luego también por supuesto han ido cubriendo mods ¿no? esto es algo que hacen casi todos los juegos pero concretamente en Eurobrensalis pues cada dos tres semanas creo hacen como un mod spotlight ¿no? en el que destacan un mod de la comunidad y traen al desarrollador del mod a que te explique cosas del mismo muchas veces incluso nuevas actualizaciones ¿vale? y aquí pues por ejemplo creo que hicieron un recopilatorio de mods que introducen nueva música al juego lo cual suele ser como un poquito peligroso a veces sobre todo si grabas vídeos etcétera pero bueno esto es algo que quería mencionar también sin más pero bueno lo que nos ha llamado sobre todo la atención y por eso estoy haciendo este vídeo es por lo siguiente o sea parece un poco tontería pero yo creo que es bastante interesante y es que han lanzado una encuesta a la comunidad que además la han movido bastante y es que ya sabéis que es un meme continuo en el juego el tema del color de Fars ¿no? ese país que está en Persia ¿no? en la meseta iraní este país de aquí que cada parche básicamente ha cambiado de color es un meme del EU4 desde hace muchísimo tiempo y han decidido lanzar una encuesta para decidir para decidir el color 100% seguro ¿no? el color definitivo de Fars quizá al menos hasta el siguiente parche ¿no? es un poco la gracia o quizá es el color que vayan a introducir en el en el Europrunersalys 5 que bueno supongo que no está muy lejos el mapa de el Tintomaps de Persia ¿no? pero bueno en este caso pues nos dicen los colores históricos que ha ido teniendo el juego perdón que ha ido teniendo Fars ¿no? y el tema es que esto bueno va a haber incluso un evento ¿no? que se llama Abuso de Poder aquí lo estamos viendo que básicamente nos permite cambiar el color de Fars también dentro del juego bastante curioso y eso hay una discusión ahora en el Discord del Europrunersalys 4 para decidir cuál va a ser el color definitivo de Fars y por qué creo que es importante esto vale aparte o sea claramente es un meme y tal pero si esto es definitivo quiero decir hay cuatro opciones para elegir aquí lo estáis viendo Rosa Limón Amarillo Canario Teal Blue no sé qué es y Magenta Cerise básicamente tiene esas cuatro opciones y puedes votar por ellas y el tema es que para incorporar esto al juego tiene que hacerse mediante una actualización ¿no? y nuevamente digo el juego no se actualiza desde desde junio de este año ¿vale? entonces quizá sería algo bastante viable ver introducido esto con el siguiente parche con la siguiente actualización sinceramente un futuro DLC yo personalmente no lo veía tanto porque creo como que a grandes rasgos todas las naciones han sido cubiertas ya o todas las áreas estoy seguro que quedarán pequeños países por ahí por retocar si no recuerdo mal por ejemplo la región de India es una región que está muy muy desactualizada desde el DLC de Dharma eso se lanzó por allá por 2018 ha llovido bastante entonces bueno como habéis ha habido mucho mucho desarrollo y sinceramente hay como pocos indicadores más y es difícil como digo tratar de identificar cuál podría ser un futuro DLC o un futuro parche o por donde podrían ir los tiros pero este vídeo sobre todo es para decir que quizá no nos hemos despedido del todo del EUROPONES 4 porque yo creo que como digo hasta el lanzamiento del EU5 mínimo pueden faltar dos años entre que sea un CIA y tal que hay muchísimos muchísimos tintomaps etc y tintotags entonces nada que no bajemos las armas sinceramente a nivel personal hace muchísimo que no juega el EU4 en plan salvaje quiero decir que desde el lanzamiento del DLC que no juego ya apenas o incluso al DLC he estado jugando principalmente al Victoria 3 y al CK3 no por nada para mí esto sigue siendo un juegazo quizá yo creo que ya le he metido suficientes horas y bueno pero bueno si alguien de Paradox ve esto que sepáis que por una pequeña cifra de dinero yo subo un vídeo no hay problema en fin chicos esto es un poco lo que quería comentar si queréis votar en lo de Farce dejaré el enlace a este post por la descripción y poco más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao